Cuando yo fui a querer reclamarle a ella directo, vino y me agredió. Estos son los rastros de la agresión sufrida por Luz Villacorta, de 29 años. Su vecina Anila Crisal, de aproximadamente 40 años, la desfiguró, según menciona la víctima, sin razón aparente. O sea, como te estoy diciendo, desde hace tiempo, la señora me viene agrietiendo verbalmente. O sea, es diferente, desde lo que ella inició a trabajar, no sé más o menos aproximadamente cuánto, ella empieza a trabajar en ese establecimiento y empieza con sus agresiones verbales. Al parecer, a la agresora no le gustó el polvo generado por la limpieza del local de la víctima, lo cual generó la agresión a mitad de la calle Piura. O sea, yo estoy limpiando mi establecimiento donde es mío, y ella dice que el polvo le molestaba, que todas esas cosas es por eso que me vienen y me agreden. Estaba con su hermana y directo me vienen y me agreden. El nombre completo de la señora que me ha agredido se llama Nilda Cruzado Oliveira. La denuncia ya ha sido sentada y la víctima espera con esto, paren las constantes ofensas verbales y prevenir también futuras posibles víctimas. Yo he presentado la denuncia y estoy haciendo todos los procedimientos que me piden para que esta señora no haga agresiones a más personas. O sea, por ejemplo, si hoy día me tocó a mí, tal vez mañana tiene un problema pequeño con alguien y directo se va a ir a agredirlo. Entonces eso es lo que no quiero que pase con más personas.